Mariano, ¿cómo te va? Buen día. Ah, buen día, Juan, chicos. Ah, bien, te despertamos. Mariano, soy que te despertamos, pero la noticia realmente lo merecía. El cambio de clima me mató el fin de semana y estoy con los bocos en la nariz. Qué buen momento, estamos todos en el espado. No entremos en detalles, Mariano, porque estamos todos igual. Entremos en otros detalles. Escuché una cosa, Mariano, ¿cómo es el asunto? ¿Vos saliste con Farinia? No, Juan, ¿cómo que no? Ustedes saben todo, yo no puedo creer. Ustedes saben todo, pero lo dijiste vos de tu boca, Mariano. Pero vos lo admitiste públicamente, saliste en una radio admitiendo que había salido con Farinia. En el programa de Agustín Rey. Que lo conocía, y que lo conocía hace años, y que había pasado algo, nada más. ¿Y qué pasó? Pero pará. Después nunca más lo vi, ¿eh? Primero, está bien, pará, escuchá, porque te vas por la rama, escuchá. Pero, ¿dónde lo conociste a Farinia? ¿Quién te lo presentó? Eh, no, lo conocí directamente en un bar en San Isidro. Yo he ido con mi amiga a tomar algo como siempre sabía. Se acercó a hablar por mi amiga e intercambiamos Facebook. Después ando por Facebook, me decían que le gustaba mi amiga, que bla, bla, bla. Y bueno, después pasaron cosas y no lo vi nunca más. Pero, ¿dónde fue? A ver, si tomen el tiempo, ¿cuánto tiempo hace esto? Y mirá, cinco años, suponete. En 2005 fue, ¿o no? ¿Había Facebook ya en 2005? Sí, 2005 son ocho años. Son ocho años, por eso. Bueno, pero la cuestión es que vos eras el celestino entre la chica, que era tu amiga, y Leonardo Farinia, quienes se gustaban mutuamente y terminaste en la cama, vos, ella y él. Eso es lo que vos decís en la nota. Y tengo el audio acá. No dije, Cava. Dijiste, el chico conductor, Agustín, te pregunta si hicieron un trío. Y vos le dijiste, sí, pero que no querías especificar más. Y que nadie sabía de esto. Me estás jodiendo, Mariano, que buscas prensa y después arrugás, viejo. No dije, Cava. Mariano, ¿querés que pongamos el audio al aire para ver lo que dijiste? O vas a tener, perdón, o vas a ser tan cara dura de negarlo, viejo. ¿Te está diciendo que fue un auto, Lio? Sí, dale, te escuchamos. ¿Te digo que fue un auto, no una cama? Ah, ¿qué? Pará, pará, pará. No, me está faltando el respeto con la información. Vos tuviste, no, encima se ríe, es un idiota. Mariano, Mariano, a ver. Mariano, escuchame. ¿Vos tuviste sexo con Leonardo Fariña, sí o no, Mariano? Poné lo que tenés arriba de la mesa. Oh, mi querido, que lo tengo, y más vale que sí. ¿Tuviste sexo, sí o no? ¿Sí o no? No te voy a contar detalles tampoco. Decime si tuviste sexo. Pará, pará. Escuchá. Si me lo pregunta Monty, puede ser que me conteste. Bueno, esperá, te lo pregunto yo. Te lo pregunto, ¿vos te encamaste con Fariña? ¿Eh? ¿Te encamaste con Fariña? Se enautó. Algo hubo. Algo hubo. Esperá, Fariña, ¿es bi o gay? No, no, no. No, no, ¿qué? No, no, ¿qué? No, 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 no. Nada, fue un juego. No, pará, vos dijiste que hay que pagar un precio por tu amiga. No, ¿escuché eso o escuché mal? Fuiste el peaje. No, tipo en juego. Bueno, pero hay juego en juego, está el teto, el juego del teto. Pará, peaje, esperá. Bueno, hay juegos y juegos. Pará, ahora, pará un cachito. Sin entrar en detalle, vos de recién hablaste que fue... No, tampoco para tanto, che. Bueno, está bien, pero a ver. A ver, digamos, vos para que... A ver, cómo te lo puedo explicar a esta hora de la mañana y que no sea muy fuerte. Vos le facilitaste la relación a Farinha con tu amiga a cambio de tener algo con vos. No, 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 fue así. A ver, ¿cómo fue? Sí, porque fue el peaje. A ver, ¿cómo fue? Directamente, dijo, bueno, de última lo que podemos hacer, Marianito, no podemos invertir los tres, dijo. Y yo ahora le dije, bueno, dale. Y entonces, bueno, dale, que va, dijiste. Y sí, obvio, yo soy una persona libre, ahora no, pero bueno, en su momento sí. Decime una cosa, esperá, esperá. Después de ese episodio, ¿seguiste viéndolo a Farinha vos? No, nunca más. ¿Y cómo lo reconociste a Farinha, entonces? Ah, porque tengo memoria. Está bien. Tu amiga siguió, tu amiga siguió, esperá, esperá, Mariano. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Mariano, esperá, repetime lo último, no se escuchó, ¿cómo? Que yo no estoy con cualquier persona, que me acuerdo con quién estuve, yo no sé cómo lío. No, está bien, bueno, olvídate de lío, olvídate. Es que no entiendo lo que está diciendo, no se involucra a mí. Mariano, Mariano, tu amiga, ¿siguió saliendo con Farinha? No, nunca más lo vimos, se perdió el rato porque se cerró su Facebook. Se cerró su Facebook. Te hago una pregunta, ¿este episodio del boliche, la conclusión del episodio fue en el auto, como dijiste vos recién? Sí. Para poner las cosas en claro, vos conociste a esta persona, estabas con tu amiga. Sí, estoy claro. Y vos le dijiste, si querés estar con ella, tiene un precio, lo que vos dijiste, yo estoy replicando lo que vos dijiste. Entonces le dijiste, ok, y él dijo, bueno, está bien, de última vamos los tres y fueron al auto. Sí, bueno, pero no fue tipo al mes de que nos conocimos, no fue rápido. O sea, no fue ese mismo día entonces. No, 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 no. Pero fue en un auto la situación. Pero un cachito, Mariano, y Farinha, digo, durante ese mes me imagino que alguna vez debería haber hablado, vos estás diciendo que además ya estábamos usando el Facebook, que hace ocho años no estaba tanto el furor de Facebook como ahora, pero estaba. Digo, ¿te dijo Farinha a qué se dedicaba en ese momento, de qué laburaba? No, jamás le pregunté eso, a mí me interesaba. Bueno, pero ¿de qué hablaban? A ver, ¿qué conversaban con Farinha? ¿Eh? ¿De qué conversaban con Farinha? Estaba de la noche. ¿De la noche? ¿El auto era tipo así, alta gama? No, 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 mil veces. ¿El 206? Ahora, decime una cosa, el 206, que es chico, hay que meter tres adentro. Yo lo que quiero saber es qué pasó cuando vos lo viste en los medios. Cuando vos ves en los medios hace dos años a Leonardo Farinha, ¿qué te pasa? ¿Qué decís? Yo con este pibe estuve, ¿te acordaste de la situación rápido? Claro, yo no lo voy a creer. ¿Y ahí no tuviste interés en contactarte con él nuevamente? Y me dice, sí, sí, él me dice, ah, mirá, le digo. Y bueno, yo ya quedo ahí como una historia, una lengua, nada más. Diceme una cosa, es como una duda. ¿Vos no estabas invitado al casamiento de Farinha y Karina Gelinek? Pero bueno, yo la verdad que no sé cómo hace usted plantearse de todo. Esperá, esperá, contéstame esto. ¿Vos no estabas invitado al casamiento de Karina Gelinek y Farinha? No, no, no estaba invitado yo. Mariano, te quiero preguntar porque, bueno, a vos se te conoce con distintas facetas, tu rol de actor, yo te quiero preguntar concretamente si esto que tu relato es desde el personaje de fan o de Mariano de la canal. Digamos, ¿te creemos esta historia? No, 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 está bueno que me preguntes eso porque, bueno, obviamente mostró muchas facetas y no, la realidad es algo que me pasó en la vida, algo, una experiencia que se dio, qué sé yo, no, 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 cosas de la vida, ¿viste? Es real. Nunca lo conté porque nunca me pareció contarlo, pero bueno, la verdad es que ustedes saben todo. Y me preguntaron ayer y dije, ¿cómo sabes lo último? Y me dice, dale, dale, dale. Y bueno, te conté más o menos, pero creo que no hay nada malo. No, no, nadie dijo que había nada malo. Nadie, somos en 2013, o sea, una pavada. Nadie dijo que había algo malo. Ahora, cuando vos ves que él se casa con Karina, cuando, te vuelvo a preguntar, cuando lo volviste a ver en los medios, cuando lo viste en los medios y lo recordaste, ¿no te interesaste en contactarte con él? ¿No quedó algo pendiente como para seguir? ¿Qué sé yo? A lo mejor la pasaron bien y te hubiera gustado continuar. No, ya está, fue una pavada, una banda a lo mejor. Si te viste no me acuerdo y ya está, hijo de que tiene algo malo. Bueno, para mí ya. A ver, te puedo hacer una pregunta. También ahora con otra persona, hace ocho meses más o menos, así que pensé que tengo que cortar. ¿Cómo se ríe? Se divierte solo. Escuché una cosa, Mariano. No, no, pensaba en cómo soy yo. Mariano, vos a tu amiga, la que salió con Farinha, la que le entregaste a Farinha, ¿la seguís viendo? Sí, de audio. ¿Y qué dijo tu amiga cuando vio todo este despelote que se armó con Farinha ahora? La verdad, lo mismo que yo, nos asombramos y dijimos, o sea, nada de otro mundo. O sea, fue una persona que conocimos hace un par de años, que nos conocimos tipo un mes, después de que el flaco desapareció, desapareció y nos olvidamos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Usaba rodetito en esa época? ¿Sabés que sí? Y eso le gustaba. Sí, Mariano, ¿y la pasaron bien? Claro, te iba a decir eso. ¿La pasaron bien? ¿La pasaron bien esa noche? Sí, tranquilo. Ahora, es medio incómodo el 200, el Peugeot, me parece. Y capaz que no rebastirle el asiento. Es medio incómodo, ¿no? Sí, es eso. Mariano, tu amiga, tu amiga, tu amiga, Mariano, tu amiga en ese trío, ¿participó o solamente miraba la situación? Aplaudía. No, 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 yo era más o menos el que por ahí miraba más, yo estaba más tranquilo. Yo no hice mucho, ¿eh? ¿Qué hizo todo? ¿Fariña? Entre ellos. Y vos, ¿qué? No, no, pará. No, pará, pará. ¿Puedo hacer un cafecito de la fábrica? Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Vamos a hacer el cafecito. Pará, ¿cómo? Hay que tener imaginación y saber lo que hizo, dice. Ah, sí, bueno, pero me imagino. A mí la cabeza... Ahora digo, ¿no era mejor ir a otro lugar que el auto? Pregunto. ¿Cómo? ¿No era mejor ir a otro lugar que utilizar el coche? Sí, pero a veces cuando las cosas se dan, se dan y hay que aprovechar el momento. Pero está bien, aprovecharon el momento y después dijeron, bueno, ya que estamos, vamos al departamento de alguien, de alguno de los tres, o un hotel. No, 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 no pasó eso.